Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece Hoy el capítulo 809 del manga Un bastante buen capítulo en el que hemos visto la gran fuerza que tienen los minks Y la altísima recompensa de Jack Que yo estoy pensando hasta que no es real porque me parece absurdamente alta Empecemos con la review Normalmente suelo empezar con la portada Pero esta vez no ha habido una portada normal Sino que se nos ha anunciado el título de la nueva película de One Piece Que saldrá el 23 de julio de 2016 del año que viene en Japón Y esta se llamará One Piece Film Gold Y en ella participará también Eichiro Oda De la misma manera en la que participó en la film Z No es él quien va a escribir el guión Pero sí que va a ser un productor o un director Algo ha parecido, no recuerdo ahora bien Pero esta película la verdad promete mucho Y por el nombre yo diría que tendría algo que ver con Goldie Roger Pero la verdad es que lo dudo bastante Empezamos en el capítulo obviamente donde lo dejamos Al out del duque Inuarashi Y vemos como hablan como que ha sido Caesar quien creó ese arma Pero antes de profundizar más sobre este tema Vemos algo gracioso y es que vemos al duque Inuarashi y a Wanda Babeando cuando ven a Brook Porque obviamente los dos al ser perros Perros Mink Les entra y Brook al ser huesos Les entra gana de lamer entero a Brook Y este está temiendo bastante por su vida Pero todo en plan broma obviamente Tras esto Robin nos explica lo que pasa Digamos en el mercado de los bajos fondos en One Piece Y es que Caesar era quien creaba las armas Después dos flamingos las distribuía Y luego la usaban los hombres de Kaido Pero esto la verdad es que no es muy muy relevante Porque se podría deducir ya desde antes En la siguiente hoja el duque Inuarashi nos cuenta Bueno primero le dice a Luffy que le queda bastante bien ese sombrero de paja Y de repente empieza a contarnos sobre su historia del pasado Y es que él también navegó por los mares Pero no navegó él solo sino que navegó junto al maestro Nekomamushi Lo que no sé si navegarían como unos piratas o como algo independiente Imagino más que como unos piratas Y en ese viaje que fue hace muchísimos años Nos cuenta como este se encontró con Sanks Uno de los cuatro yonkos Y obviamente le vio vestido con ese sombrero de paja Y justo cuando Luffy le va a preguntar a este a ver de qué lo conoce Cómo lo conoció De repente se queda dormido Y Wanda explica el porqué este se queda dormido Diciendo que son las 6 pm de la tarde Wanda empieza a explicarnos el porqué se debe a esto Y empieza con la explicación de que Nekomamushi y Inuarashi Ahora mismo no se llevan para nada bien No sé apenas se pueden ver Porque si empezasen a verse entre ellos Probablemente armarían una pelea muy muy grande Y nos cuentan cómo ambos digamos que son protectores de la isla de Zou Del ducado de Mekomokomo Y nos explican cómo Inuarashi es de 6 de la mañana a 6 de la tarde El que protege digamos la isla de Zou Toda la ciudad y todo ello Y que el maestro Nekomamushi de 6 de la tarde a 6 de la mañana Es el que está activo digamos Y que se tendrá sobre todo en proteger el bosque ballena Pero también nos cuentan cómo hubo un momento En el que estos dos se llevaban bastante bien Por lo que es muy 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 posible Y es casi 100% seguro Que llegará el momento en el que nos cuenten el pasado de estos dos El cual es el problema que tuvieron para que se enfadasen Y muy probablemente también lo acaben solucionando Y ya se lleven mejor Y así es como acabará este arco No sé bastante difícil de adivinarlo Lo sé que absurdo Pero también vemos otra cosa curiosa Y es que no es sólo el duque Inuarashi Sino que también los doctores se quedan dormidos Y Sicilian uno de los tres mosqueteros Casi que también dice que aguanta un poco Y tras hablar un poco y explicarlo de la mañana Y de la noche se queda dormido Tras esto nos vuelven a mostrar un flashback En el cual Jack estaba atacando a Zou Y los Min gritan de que ya han llegado los mosqueteros Pero no ellos tres sólo Sino el escuadrón de los mosqueteros Y en este escuadrón se encuentran Wanda, Carrot, un mink que parece ser un caballo Otro que parece ser un gato Otro un panda gigante Otro un elefante diría yo Un mono Y vemos como estos parecen también de los guerreros más poderosos Después del duque Inuarashi y el maestro Nekomamushi Que se encontrarían en primer lugar Luego los tres mosqueteros Y luego digamos el escuadrón de los mosqueteros Y vemos como el escuadrón de los mosqueteros Empiezan a atacar a los Min Uy, a los Min A la gente de Jack Con la electricidad dejando a estos Kao Pero de repente les llega un rival Uno de los hombres de Jack El cual consigue transformar su brazo en lobo Lo transforma una parte de su brazo en sí en un animal Es decir, probablemente sea de una Zoan artificial La cual hace que sea incapaz de convertirlo en Tero Sino que partes de su cuerpo se conviertan en este animal Y vemos como eso sale de su brazo un lobo bastante feroz Y cuando este va a atacar a Wanda Aparecen los tres mosqueteros para salvarla Como ya sabemos, Silician, el cual es un león Luego vemos a una cebra Y luego al otro que no sé si es una especie de zorro o lobo La verdad no me queda muy claro lo que es eso Pero son, vamos, los tres mosqueteros de Inuarashi Tres de los guerreros más fuertes de Zou Y no solo llegan los tres mosqueteros Sino que también llega el duque Inuarashi Para hacerle frente a Jack Diciéndole, como no, primero que pare esta violencia Que no se encuentra ningún samurai ni ninja de Wano allí Por lo que le pueden dejar tranquilamente que lo busquen Pero que por favor paren la violencia Algo parecido a lo que decía el viejo del anterior capítulo Pero vemos como Jack lo ignora totalmente Y empieza a atacar al duque Inuarashi En forma de mamut Con su trompa Y vemos como este le va a asestar un gran golpe Pero el duque Inuarashi Sorprendentemente para mi Lo consigue como parar con una facilidad increíble Con una mano solamente consigue parar la trompa del mamut Por lo que podemos ver que los minks Van a ser una raza de las más fuertes que existen en One Piece O puede que esto nos lo muestre un poco Como para decir Dios que fuertes son Pero luego en realidad sean un poco una mierda Espero que no Porque por lo que parece Para poder frenar a Jack Tiene que tener una fuerza muy muy grande Y algo curioso que nos dice el duque Inuarashi Antes de parar el golpe de Jack Es que su país es inmensamente rico en historia Otra gran parte de pista que nos dice Oda Que muy 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 probablemente Exista un poneglyph en esta isla Y la verdad es que al decir esto El duque Inuarashi Me entra como muchas ganas de saber De que va a ser el... Este poneglyph Y tiende más parece ser que hacia historia Que hacia un arma ancestral Y así de repente Tras pasar una hoja Nos dicen la grandísima recompensa de Jack La cual es mil millones de berries O un billón Y la verdad es que cuando he visto esto Me ha parecido algo totalmente absurdo Porque Luffy tiene medio millón Y yo ya pensaba Que de las más altas que íbamos a ver en One Piece Quizás llegaba a mil millones A un billón Pero tras ver que Jack tiene esta recompensa Es obvio que Kaido tendrá una superior Y algo que vemos detrás de Jack Al que parece ser que es su auténtica cara Lo que no sé si es realmente él Porque parece que tiene los dientes bien Igual lo que le vimos en el capítulo 801 Que fue a Salvador Flamingo Creo que fue en el 801 Y que tenía tapada la boca Igual fue porque Digamos para curar sus heridas Pero por lo que parece ser Es un personaje totalmente nuevo El cual no hemos visto anteriormente Jack y el duque Inuarashi Siguen discutiendo sobre Que Jack está buscando al samurai de Wano Y el duque Inuarashi le dice que no está aquí Y que por favor les dejen en paz Continuamente la misma historia Pero parece ser que Jack Como ya sabemos No le gusta mucho hablar Sino que le encanta destruir Y este le empieza Intenta digamos atacar Pero el duque Inuarashi Se prepara cogiendo la espada Que había tirado antes al suelo Y digamos que rodeándola con electricidad Pero de repente Cuando están luchando El escuadrón de los mosqueteros Y todos Vemos como el elefante de Zou Cuyo nombre ahora mismo no me acuerdo Se baña Y vemos como a Sipshead Y muchos hombres de Jack Son arrastrados por el agua Y a la vez Vemos como llegan Las seis de la tarde Y leemos un gran gran rugido El cual pertenece al maestro Nekomamushi Y el duque Inuarashi Decide que estos abandonen Ya que en el caso de que se encuentren No va a ser una pelea muy muy buena Y que quizás afectase negativamente a Zou Ya que como ya nos han explicado El duque y el maestro No se llevan para nada bien Y este el duque Le dice a Jack Que no es el único Idiota y obstinado Terco, obstinado e idiota Que se encuentra en Zou Haciéndose referencia A que llega Nekomamushi Y de repente Vemos como un gato Que parece más que así un león Que un gato gigante La verdad es que aparece contra él Y a la vez vemos como Varios guerreros suyos Digamos sus guardianes El cual uno de ellos Curiosamente es un perro Otro lo que parece ser un tigre Otro un ciervo Un lobo Todo muy curioso Y vemos como Nekomamushi Se lanza directamente Hacia Jack Le agarra de su trompa Y le da la vuelta Estampándolo contra el suelo La verdad es que al ver este momento Me ha encantado muchísimo Porque podemos saber también La fuerza que tienen Los Mink Y como ya he repetido antes Espero que sea Bastante Bastante grande Y vemos como ya Digamos el maestro Nekomamushi Se sorprende Y todos los piratas De Jack Se sorprenden también Al ver que ha sido derrotado Bueno derrotado Que ha sido golpeado De esa manera Por un Mink Y vemos ya En la penúltima escena Digamos A Jack En su forma Humana El cual Nos hace indicar Que posiblemente En el siguiente capítulo Lo veamos ya En su forma Híbrida De humano Y de mamut La cual se supone Que es de las más fuertes De las Toans Porque hasta el momento Solo la hemos visto En forma total De animal De mamut Y en parte De humano No lo hemos visto Entero tampoco Pero la verdad Es que Espero mucho De Jack también Porque al tener Mil millones De Berbis De recompensa Un billón Me parece Algo Increíble Y Así acaba El capítulo Pero No lo acaba De una manera Sino diciéndonos Que la semana Que viene Hay descanso Por lo que No tendremos Capítulo De One Piece La semana Que viene Y tendremos Que esperar Dos semanas Para seguir Con la historia Una pena La verdad Pero bueno Es entendible Hay que darle Descanso a Oda Tras leer Este capítulo Oda me ha Roto un poco Los esquemas Que tenía Sobre One Piece En ciertos aspectos Por ejemplo Las recompensas Yo pensaba Que ya Las recompensas No íbamos a ver Unas muy muy altas Sino Al haberle crecido Eso es la recompensa Haberle subido A Luffy 100 millones De berries Por la cantidad De cosas Que hizo Después del Time Skip Pues pensaba Que ya Iba a ser Muy difícil Superar El medio millón De berries Quizás Los yonkos Rondarían Los 700 800 millones Y dragón El cual Tiene la recompensa Más alta Supuestamente Porque es el más Peligroso Para la marina Como Ya nos lo explicaron En Water 7 Pues este quizás Tendría Mil millones De berries Pero al ver Que Jack Tiene esta recompensa Es eso Me ha roto Mucho los esquemas Porque no entiendo Muy bien Como le ha podido Subir Oda A Luffy Solo 100 millones Esa la recompensa Con la cantidad De cosas Que ha hecho Y que Jack En cambio Le duplique La recompensa Que tiene La de Luffy Por lo que Este monstruo Ha tenido que hacer Unas barbaridades Increíbles Y la verdad En cuanto a Sanji vs Jack Y cada vez Lo pongo Más en duda Porque Al ver Lo que Tiene este La fuerza Que debe de tener Aunque como hemos visto El duke Inuarashi Y el maestro Nekomamushi Han podido Hacerle frente Cómodamente Digamos Pero Yo creo que Mucho tampoco Van a aguantar Y que Jack Al transformarse A su forma Híbrida Les va a dar Una paliza Fácilmente Por eso hemos visto Como los dos Están bastante Destrozados Aunque algo También tiene que ver El arma de gas De Caesar Pero aun así Creo que Jack Si que les tuvo Que hacer frente Y Ya eso La única Explicación Que veo posible Para que Sanji Pueda hacer frente A una de las Tres calamidades Es que Le de Oda Un power up Increíble Y la verdad Es que sería Algo bastante lógico Porque por lo que Hemos visto Oda le ha hecho Un poco de bullying Al pobre de Sanji En cuanto a su fuerza Y yo creo que Ya va siendo hora De darle Su power up Propio Y ver como Puede llegar A conseguir Vencer a Jack No digo que lo Venza ahora Sino que quizás En un momento Más lejano En el que También estén Luchando Zoro Contra la calamidad No sé El tercer personaje Algunos Que decir Chopper Otros Frankie Que puede ser El que luche Contra la tercera Calamidad La cual Yo personalmente Lo dudo bastante Ya que estos No se suelen Encargar de personajes Tan importantes Y que Luffy Y Lo Estén haciendo Frente a Kaido En ese momento Quizás Pero no sé Todavía Es que no lo veo Tan cercano Al ver esa Recompensa Tan alta Oda Oda me acaba De romper Mucho Los esquemas Pero bueno Ya iremos Viendo Y antes De acabar Y despedir El vídeo Ya quería Hacer un par De apuntes Y es que Ahora Para los españoles Para aquellos Que vivimos En España El manga No lo podremos Disfrutar Hasta los viernes Los latinoamericanos Lo leeréis El jueves Pero más tarde De lo normal Pero aquí En España Se publica Se publicará Más o menos A las 2 de la madrugada En inglés Y luego lo tendrán Que traducir Por lo cual ¿Qué tiene esto que ver? Pues que yo tengo Las clases De a la mañana Obviamente Los viernes Que hasta las 3 de la tarde No llego Así que Mis reviews Llegarán más tarde De lo que ha sido Normal hasta ahora Porque obviamente No podré leer El capítulo Hasta que llegue a casa A las 3 de la tarde Más o menos Por lo que tendréis Que esperar Obviamente Los latinoamericanos Un poco más Para la review Los españoles No tanto Porque a la mañana Estaréis haciendo cosas Pero los latinoamericanos Mientras Cuando yo suba Esta review Puede que estéis durmiendo O recién despertados La verdad No tengo muy bien Calculados los horarios Y otra cosa Que tengo que decir Es sobre los temas De los spoilers En el capítulo 808 del manga Un latinoamericano Me... Obvio Imagino que ha sido Un latinoamericano Porque dudo mucho Que un español Me haya comentado Esas horas Estaría durmiendo Y... Lo que tengo que decir Es eso Que digamos Que me ha hecho Como un spoiler Me ha intentado hacer Un spoiler Diciéndome La recompensa De Jack Pero yo he visto El comentario Diciendo Ha salido ya El capítulo 800 Del manga La recompensa De Jack Es... Y he dejado De leer Antes de leerla Y obviamente Menos mal Por lo menos No me he spoileado Del todo Y lo que quiero comentar Sobre eso Es que Si me vais a hacer Bastantes spoilers En las reviews O en los comentarios De YouTube Probablemente Acabe bloqueándoos Porque no me hace Absolutamente Nada de gracia Que alguien me joda El capítulo De One Piece De la semana Porque para uno Que tenemos a la semana Incluso a veces Cada dos semanas Pues no me hace nada de gracia Que me comenten Lo que va a pasar Así que En el caso De que vea Que alguien Me spoilee Algo Lo voy a bloquear Directamente Sin dudarlo Y ya Eso ha sido Todo hasta el momento Pues hasta aquí Ha llegado el vídeo Nakamas Agradecería mucho Que le dieseis Un like Si os ha gustado Que por cierto La otra vez Superamos los 400 likes La verdad es que Os estoy muy muy Agradecidos Y se ve que Cuando queréis Si que lo podéis Conseguir Así que ojalá En este capítulo Y en esta review A ver si podemos Incluso llegar A los 500 likes El cual lo veo Muy complicado Porque ninguno De mis vídeos Todavía ha llegado A esa cantidad Sino que la más alta Es la review De la semana pasada Y también agradecería Mucho que dejases Aquí en los comentarios Que os parece Lo de la recompensa De Jack Si os parece Absurdamente alta O que creéis Que ahora va a pasar En One Piece El por qué Alufi la han subido Tan poco Su recompensa Teniendo en cuenta Que una de las tres calamidades La cual Se supone Que es inferior A Kaido Y que Luffy Tiene que hacer frente A Kaido Tenga una recompensa Tan alta La verdad es que Tengo mucha curiosidad Sobre lo que opináis De esto Y ya por último Agradecería a muchos Que os suscribieseis Para ver muchos más vídeos De One Piece Top Teorías Información Y como no La review semanal Del manga Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!